No, 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 no vayas presumiéndome. Estás pensando en ella, ¿verdad, mijito? ¿En quién? En Josefina. Mira tus ojitos. Estabas llorando, ¿verdad? ¿Llorando por una vieja? Que me dejó justo en el momento en el que todo había cambiado y no, tía, no vale la pena. Solo tú sabes cuánto dolor llevas por dentro. Pero me imagino que es muchísimo. Estás viendo muchas novelas tuyas, ¿eh? Ve con las cosas que dices. No, yo estoy bien. Si ella se quiso ir, que se vaya. Yo estoy mejor así. No está mal que dejes salir todo lo que sientes. Tienes que aprender a desahogarte, mijito chulo. Es la única forma de sanar poco a poco las heridas. Pedro, no sabes cuánto siento lo que le pasó a tu mujer y a tu hijo. ¿Y tú estás seguro que no era hijo tuyo ese pebito? Ahora nunca voy a poder comprobarla. Fíjate que quisiera pensar que no, porque quisiera pensar que mis sospechas eran ciertas. Porque de ese modo creo que va a ser bastada sin superar todo este dolor que sienta. Amélia. Quiero confesarte que yo también me siento confinado. Yo tampoco sé cómo retomar mi vida. Ya. Mi amor, tenemos que huir. Me están acusando de haber matado a mi padre, de falsificar un testamento. Esta vez nada puede impedir que regrese a la cárcel. Y yo no voy a permitir que otra vez nos vuelvan a separar. Te pido que confíes en José Luis. Él te va a llevar hasta la hacienda. De ahí nos vamos a ir al aeropuerto donde un avión privado nos va a estar esperando. De ahí nos vamos a escapar junto con Nadia y Víctor. Mi amor, José Luis y yo te hemos mentido. Perdóname, por favor, perdóname. Él jamás me ha perjudicado. Al contrario, todo este tiempo me ha estado ayudando. Y gracias a él yo pude obtener mi libertad. Para nosotros era mejor que tú lo odiaras. José Luis quiso poner una barrera entre ustedes porque tomó la decisión de renunciar a ti. Una barrera que a mí me convenía para que tú lo sacaras de tu corazón. Cuando le dije a Angélica que se había casado con un gran hombre, no estaba mintiendo. Hoy lo considero eso. Un gran hombre. Un buen amigo. Y siempre voy a estar en deuda con él por todo lo que ha tenido que sacrificar para que tú y yo podamos estar juntos. Mamá, despierta. Mamá. Mamá. ¡Ay, mi príncipe azul! ¡Ya vino por mí! ¿Cómo estás? Bien. Bien. Qué bueno. Puedes llegar tarde a la escuela. No, no, no. Todavía tenemos cinco minutitos más de abrazos, apapachos y cosquillas. Te amo, mi amor. Y yo a ti, mamita. Te quiero mucho. No, yo te quiero más. Te quiero más. ¡Vámonos! ¡Naurito! No. Ay, me dijiste que solo venías a darle un beso a tu mamá. Pero es que ya me atrapó y no me es que te amó. Ya tenemos que irnos. Sí, ves y no se te va a saltar, mi amor. ¿Estás segura que tú lo llevas, mamá Rosa? Claro, a ti no te va a dar tiempo. Tienes que irte a trabajar. Eso es cierto. ¿Qué tal, mi amor? Despídete. Anda. Anda, que se nos hace tarde. Vamos, mi amor. Corre, corre, corre.